Amor perdido Amor perdido Todo fue un juego, no más en la apuesta, yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Dice tranquila, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que vive el placer Que vive el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera Que vive el amor Amor Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor Que se prende en el calor De nuestro gran amor Mi amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser Estar contigo Te quiero ser Te quiero ver Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso mordelor Quisiera Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Por ti Compañeros en el bien Y el mal Ni los años Nos podrán pesar Amorcito corazón Serás Mi amor Amorcito corazón Amorismo en elenen En la dulce sensación de un beso mordelor, quisieras Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca, píntame ángelitos negros Que también se van al cielo, todos los negritos buenos Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo, también los quiere Dios Pintor de santos y alcobas Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar esos cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas ángelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintor de santos y alcobas Pintor de santos y alcobas Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar esos cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas Siempre que pintas iglesias Pintas ángelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llena mi corazón La angustia llena mi corazón La angustia llena mi corazón Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Continuar se fue toda ilusión La angustia llena mi corazón La angustia llena mi corazón La angustia llena mi corazón Aquel que se interpuso en mi camino Aquel que cuando novios preferiste Aquel me desplazó de tu cariño Llenando de amargura A nuestras vidas Aquel te abandonó sin explicarte Dejándote Dejándote en un mar de sufrimiento Dejándote en un mar de sufrimiento Hoy supe y vengo a consolarte Pues nunca he dejado de quererte No es tarde No es tarde para amarnos nuevamente Si guardas un recuerdo todavía De quien te ha amado a ti tan ciegamente Y te sigue adorando vida mía Aquel ha de pagar su cobardía Lo que te hizo a ti no tiene nombre No te culpes A ti culpa al destino Y calma tu dolor con mi cariño No es tarde para amarnos nuevamente Si guardas un recuerdo todavía De quien te ha amado a ti tan ciegamente Y te sigue adorando vida mía Aquel ha de pagar su cobardía Lo que te hizo a ti no tiene nombre No te culpes A ti culpa al destino Y calma tu dolor con mi cariño 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 dilo Me Mau